Gracias. 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 Bien, buenas noches a todos chicos, chicas. Vamos entonces a continuar el día de hoy con nuestra clase de anatomía. Ya vamos a empezar a ver los músculos. Pero antes me estaba olvidando. En la anterior clase habíamos terminado hasta los músculos del pie, pero les dije que me faltaban unos cuantos huesos todavía. Ya, entre los huesos que nos faltan estarían los huesos del cuello. Ya. Entre los huesos del cuello. Bueno, ahorita volvemos a eso. Acá. Bien. Entre los huesos del cuello tenemos a los huesos de la columna vertebral. cervical. Ya. Entonces el cuello tenemos estas que serían las vértebras cervicales. Ya. Ya. Y el hueso hioides. Este hueso de acá. Bien. Entonces la columna vertebral ya la hemos visto. Así que no hay para qué repetir. Ya. Pero ya saben que la parte cervical pertenece al cuello. Así que nos faltaría hablar del hueso hioides. Ya. Que es el hueso del cuello. Ya. Bien. El hueso hioides. Es el único hueso que no se articula a otro hueso. Es un hueso que está ahí en el cuello rodeado de músculos. Normalmente todos los huesos se articulan. En otras palabras se están tocando, ¿no? Por ejemplo, si vemos la clavícula, está tocando el esternón y la escápula, ¿no? La escápula está tocando al húmero y así entonces todos los huesos se van articulando. En cambio, este hueso está flotando ahí en el medio. Ya. Y está rodeado por músculos, tanto arriba como por abajo y a los lados. Ya. Este músculo es la base de la lengua. O sea, lo que es la lengua está montado sobre este hueso. Y este hueso va a servir para ayudar a mover lo que es la lengua. Ya. Bien. Por si acaso, no es la famosa campana o manzana de Adán, ya que a veces le dicen que eso es esta otra estructura. que ven aquí abajo, que es el cartílago tiroides. Es lo que es la famosa manzana de Adán. Entonces, este hueso está más arriba y más profundo. No se lo puede tocar desde la piel. Ya. Ahora, vamos a verlo de frente. Ahora lo vamos a separar. Ya que vamos a ver a este hueso, así arriba, y abajito vamos a ver a la laringe. Y eso para que no lo confunda. Vamos a verlo ahorita. Bien. En esa imagen que ven ahorita, estamos viendo al hueso hueso. Bien. En cuanto al hueso hueso hueso, es un hueso irregular que tiene las siguientes partes. Esta zona rectangular del centro se llama el cuerpo del hueso hueso. Luego tendríamos hacia los lados, unas puntitas que suben un poquitito, estas cortitas, serían los cuernos menores de los huesoioides y luego dos prolongaciones que como ven se dirigen un poco hacia el lado y hacia atrás, ¿no? Entonces serían los cuernos menores, o perdón, mayores, ya los antiguos serían los menores. Entonces el huesoioides tendría entonces el cuerpo, cuernos menores y cuernos mayores, ¿ya? Bien, y hasta ahí sería el huesoioides, no hay más que hablar de él. Bien, luego tenemos los huesos supernumerarios, ¿ya? Que son unos huesos que son inconstantes, significa que a veces están y a veces no están, ya, son dos tipos. El primero serían los huesos sesamoideos. Estos huesos sesamoideos son huesitos que se encuentran tanto el miembro superior como el miembro inferior. Ya, se suelen encontrar cerca de las articulaciones de los dedos, como ven en este caso, entre la articulación entre el hueso metatarsiano y la primera falange o la falange proximal, ¿no? Acá. Ya serían dos huesos sesamoideos, ¿ya? Entonces la primera regla es que se encuentren cerca de una articulación. La segunda es que estén en medio de un tendón. En esta imagen no se ve, pero seguro hay un tendón que viene por acá. Ya se ve un tendón que pasa así y ahí al medio está este hueso, ¿no? Es variable porque hay varios tendones por esa zona. Entonces puede ser en medio de cualquier tendón. Y la tercera regla para que sea considerado sesamoideos es que sea inconstante. Eso significa que en algunas personas esté y en otras no esté. Ya, su número es variable y podemos tener desde cero hasta bastante, ¿no? No les digo un número porque puede variar. Por ejemplo, aquí tenemos dos. Puede sermos tener otro por acá, otro en esta, otra de acá, esta, otra, así, ¿no? En cada una de estas articulaciones podemos tener uno o dos de estos huesitos, ¿ya? Los huesos sesamoideos, ¿ya? No son fijos, son variables, ¿ya? Ahora, hay un hueso que no les he mencionado cuando le he del miembro superior, que es la rótula, si se acuerdan. Ya, sucede que la rótula es considerado un hueso sesamoideos, ya que cumple con todas las reglas que hemos hablado ahorita. Está cerca de una articulación, está en medio de un tendón y puede ser inconstante. Ya significa que puede faltar. Hay personas que de nacimiento no tienen rótula y sin embargo su vida es normal. Por lo tanto, si el hueso puede faltar y no altera la función, entonces, por lo tanto, es un hueso que es considerado sesamoideo, ¿ya? Entonces aquí ven, por ejemplo, a la rótula en este corte sagital, ¿ya? Como ven, hay un tendón, que es este tendón, que es el tendón del cuadríceps, que lo envuelve por los lados y luego termina acá en la torusión anterior a la tibia. Hay mucho que hablar de este hueso. En los textos dice que tiene forma de un escudo y aquí en su cara posterior, que es justamente esta de acá, tiene una cara articular para el hueso feo. Bien, entonces, esos serían los huesos sesamoideos, que pueden estar presentes tanto en el miembro superior como en el miembro inferior. Sin embargo, son más frecuentes en el miembro inferior y son más frecuentes en los dedos gordos, ya, pero puede haber en cualquiera. Bien, el otro grupo de huesos supernumerarios son los huesos guornianos. Los huesos guornianos son huesos que pudiesen encontrarse entre los huesos del cráneo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos a los tres huesos, al frontal, a los dos parietales y atrás al occipital, ¿no? Entonces, en las articulaciones entre cualquiera de estos huesos puede aparecer. Por ejemplo, vamos a leer que en este punto aparece un huesito así irregular también que ocupa, vamos a leer toda esta zona, ¿ya? Y esto, vamos a leer que desaparece, ¿ya? Porque aquí sería otro hueso, ¿no? Vamos a borrar un poquito para que no confunda esa articulación. Bien, entonces, ese hueso ocuparía esta zona, ¿ya? Entonces, un hueso guorniano, para que sea considerado así, tiene que estar en una sutura, en otras palabras, una articulación entre huesos del cráneo. Segundo, no debe alterar la forma del cráneo, ¿ya? O sea, no debe haber una bola ni ninguna deformación del cráneo. ¿Ya? Entonces, estos huesitos pueden tener variedad de tamaños y pueden haber también variedad de números, ¿no? O sea, que puede haber uno, dos, tres, etcétera. Generalmente, son huesos que uno no se da cuenta que existen hasta que se examine el cráneo en pacientes que obviamente ya han fallecido de alguna manera y obviamente muchos nos enteraremos que han tenido esos huesos, ¿ya? Porque no alterarían ninguna función. Bien, y hasta ahí terminaríamos los huesos de todo el cuerpo, ¿ya? Bien, una pregunta. Bueno, entonces vamos a empezar a ver músculos y empezaremos con los músculos de la cabeza. Los músculos de la cabeza se van a dividir en músculos masticatorios y músculos gesticulares. Ya, los músculos masticatorios obviamente tienen que ver con la masticación, ¿ya? Y los músculos gesticulares son los que sirven para que hagamos gestos en el rostro. O sea, en otras palabras, sirven para comunicarnos, ¿ya? Bien, entonces vamos a ver primero los gesticulares y luego veremos los músculos masticatorios, ¿ya? Entonces, entre los músculos gesticulares vamos a empezar y vamos a empezar con el músculo occipitofrontal. Este músculo, algunos autores lo van a estudiar como músculo, como si fuese dos músculos, perdón, ¿ya? El músculo occipital y el músculo frontal, ¿ya? Sin embargo, debido a que están unidos a través de un tendón en realidad sería un solo músculo. Sin embargo, hay ese pequeño detalle de que algunos autores de repente lo estudian como si fuese dos, ¿ya? Ahorita entender por qué. Bien, vamos a estudiar nosotros como si fuese un solo músculo, ¿ya? Y la vamos a llamar occipitofrontal. Bien, este músculo sería este de acá que, como ven, termina en este punto, ¿no? Ahora usaremos color. Bien, este músculo empieza en las líneas occipitales, aquí en el hueso occipital. ¿Se acuerdan? También se llama líneas nucales. Ya de ahí, como ven, el músculo sube y continúa con un tendón que este que estamos viendo aquí de color blanco. Todo esto sería un tendón, pero clásicamente se le llamó la aponeurosis epicraniana, lo cual en realidad es un error porque la palabra aponeurosis se refiere a las membranas que envuelven a los músculos, no lo que continúa el músculo. Lo que continúa el músculo se le llama tendón. Entonces, en realidad, eso sería un tendón. Sin embargo, la nomenclatura ha permanecido y algunos le siguen llamando aponeurosis epicraniana y eso es lo que haría que discuta si es uno o son los músculos. Si lo tomamos como un tendón, sería un solo músculo. Si lo tomamos como una aponeurosis, serían dos músculos. Bien. Entonces, de ahí continúa otra vez con fibra muscular y aquí se va a terminar esparciendo en tejido solar sucutáneo la piel y los músculos la región frontal. Los músculos faciales o gesticulares o nacen a veces o terminan en lo que es el tejido solar sucutáneo, que sería la grasita debajo de la piel. Y así en el gráfico nosotros vemos, por ejemplo, que este músculo termina cabalito acá. En realidad no termina así, sino termina disperso por varias fibras en diferentes direcciones de esta zona. Ya. En otras palabras, no termina en un punto exacto. Ya. Bien. Pero termina en todas las zonas frontal. Ya. En tejidos resucutáneos, que sería la grasita de la zona frontal, la piel de la zona frontal y los músculos, que serían este músculo, este y este. Que ahorita lo vamos a ver. Ya. Termina en esa zona. Bien. Este músculo, cuando se contrae, es el que arruga la frente y nos va a ayudar a mover las cejas. Aquí es donde usted mueve las cejas. Bien. Entonces, el siguiente músculo sería el músculo prócero. Este de acá. Ya. El músculo prócero es un músculo que nace en el dorso nasal, que le llamamos nosotros el dorso nasal a toda esta parte de la nariz. Bien. Entonces, nace en el dorso nasal y termina disperso en la piel y el tejido sancocutáneo de la región interciliar. Ya. La región interciliar, es la zona que queda entre las dos cejas. Ya. La zona de las cejas se llama región ciliar. ¿No? Y entre las dos, ese espacio, sería la región interciliar. Entonces, este termina justamente en esa zona. Ya. Cuando este músculo se contrae, va a arrugar la zona interciliar. Ya. Lo que es, le decimos, la mirada de malo. ¿No? O sea, esta zona de acá. Bien. El siguiente músculo sería el músculo supersiliar o también llamado corrugador de las cejas, que sería este de acá. Que es un músculo que nace también en la región interciliar, el tejido sancocutáneo de esta zona y parte del dorso nasal y termina en la piel de la zona o región ciliar. Estas palabras, termina acá en la piel debajo de las cejas. Ya. Este músculo, cuando se contrae, va a arrugar junto con el otro, la región interciliar y también ayuda al movimiento de las cejas. Ya. Bien. También, por si acaso, se le llama supersiliar o corrugador de las cejas. Ya. Son sus dos nombres de estos. Bien. El siguiente músculo sería el músculo orbicular de los párpados. Ya. Este músculo sería, este que vemos, alrededor de los ojos, en ambos lados, sea orbicular, porque como veis, da vuelta por completo a los ojos, entra dentro de los párpados. Ya. Ahora, cuando hablamos del ojo, a esta zona se le llama ángulo nasal y a esta zona se le llama ángulo temporal. Bueno. Entonces, este músculo nace en tejidos azucutáneo de la región, en el ángulo nasal. Como veis, entra en el párpado, ya, da la vuelta en el ángulo temporal y vuelve a terminar el mismo punto de origen. Entonces, este músculo se origina en el ángulo nasal y termina en el mismo lugar. Sin embargo, algunos autores, como en esta zona se pega a la piel, los autores le dicen que nace en el ángulo nasal, entra en ambos párpados, por arriba y por abajo, y termina en el ángulo temporal. Bien. Ese lo que hace es cerrar los ojos, ¿no? Es el músculo que al relajar, perdón, al contraerse, cerraría los párpados, ¿ya? Ya que los párpados naturalmente estarían abiertos, ¿ya? Ya que dentro de los párpados hay un cartílago y en su posición natural de ese cartílago es tener los ojos abiertos, los párpados abiertos. Entonces, este músculo, podemos decir, descansa mientras estamos despiertos y cuando estamos dormidos, este trabaja, ¿no? Se contrae y cierra los ojos. Bien. El siguiente músculo sería el músculo transverso de la nariz, también llamado músculo nasal, ¿ya? Sería este músculo de acá. Ya. Este de acá. Este de ahí. Ya. ¿Se ven? Acá al lado. Ya. Bien. Este músculo nace en el dorso nasal. No se olviden que eso es esta zona. Y aquí termina en la piel del surco nasogenial. En esta imagen no se nota mucho, pero sería por acá. Le voy a mostrar ahorita una imagen donde se ve el surco nasogenial. Ya se va a dar un petito porque creo que algunos no están pudiendo ver la imagen. Bien. En esta imagen. El surco nasogenial, ¿no? Es ese canal que tenemos entre la nariz y lo que son nuestros cachetes, como decimos, y entre los cachetes y los labios, ¿ya? Ese es el surco nasogenial, ¿ya? En ambos lados hace ese camino, ¿ya? Ahora, este músculo, por lo tanto, nace acá en el dorso y de ahí como han visto, baja y termina acá, en esta zona. Ya. En la piel. ¿Qué es lo que hace este músculo? Bueno, ayuda a mover la nariz. Ahora, ¿quiénes mueven la nariz? Ya. Bien. Muy pocos, seguro. Bien. Bien. El siguiente músculo sería este de acá. Se llama elevador común del labio superior y del ala de la nariz. ¿Ya? Este músculo ya nace en el ángulo nasal. Como ven, arriba del ojo. De ahí, como ven, baja y termina en dos lugares. Un grupo de fibras alcanza al labio superior y termina el tejido solar subcutáneo del labio superior. Y unas altas fibras que ven acá y algunas vienen así, vienen hacia lo que es el ala de la nariz. Es esta partecita del nariz. ¿Ya? Entonces, esas fibras ayudarían a abrir las alas de la nariz. ¿Ya? Ese movimiento lo usamos a veces cuando está faltando el aire. ¿Ya? Incluso nosotros le llamamos aleteo nasal. Cuando una persona le está faltando el aire, manera que empieza a mover estas partecitas, ¿no? Y por ahí le llamamos aleteo nasal. Entonces, este músculo va a participar en dos funciones. Uno, producir el aleteo nasal, el movimiento del ala de la nariz. Y dos, subir el labio superior para mostrar los dintes de arriba. ¿Ya? Bien. Eso sería entonces lo que es este músculo, ¿no? El elevador común del labio superior y el ala de la nariz. Bien. Otro músculo. El siguiente músculo sería el músculo elevador propio del labio superior. Sería este de acá. ¿Ya? Este músculo, entonces, nace en el borde del hueso malar. Que el hueso malar más o menos llega hasta acá, ¿se acuerdan? Una partecita. Y la otra ya es continuada por el maxilar. Entonces, empieza en ese borde justamente. Y de ahí baja, como ven, y termina en el tejido raso cutáneo del labio superior. El siguiente músculo sería el músculo sigomático menor. Que sería este de acá. Este músculo nace en el hueso sigomático. Ahí es su nombre, sigomático menor. O en baja y termina también en el tejido raso cutáneo del labio superior. ¿Ya? Estos tres músculos, lo que son el sigomático menor, elevador propio del labio superior y elevador común del labio superior y del ala de nariz. Estos tres en su conjunto trabajan que van a levantar el labio superior. Bien. Luego tenemos al sigomático mayor, que sería este músculo de acá. Ya. El músculo sigomático mayor nace en el hueso sigomático o malar y termina en la comisura de los labios, que también se conoce como el ángulo de la boca. ¿Ya? Entonces, dependiendo del autor, en la comisura de los labios ofrece ángulo de la boca. Ya. Bien. El siguiente músculo sería el músculo risorio. Es este músculo de acá. Ya. Pero no se ve bien de este lado. Así que vamos a ver de costado. Acá. Sería este músculo de acá. Se llama risorio de Santorini. Y empieza disperso en toda esta zona de acá. Ya. Y como ven, sigue hasta acá. Ya. Entonces, empieza el tejido celular subcutáneo de la región parotidia. Y termina, como ven, en el ángulo o la comisura de los labios. Bien. El otro muscular, el músculo es uno más pequeñito, que no se ve muy bien en esta imagen. Es uno que está acá. Se llama músculo canino o músculo elevador del ángulo de la boca. Este músculo empieza en lo que es la eminencia canina. Si se acuerdan, es el levantamiento en marcial superior. Y de ahí se dirige hacia la comisura de los labios. ¿Ya? Bien. Entonces, estos tres músculos, el sigomático mayor, el músculo canino y el risorio, trabajan llevando lo que es el ángulo de la boca, ya, hacia atrás y hacia arriba. ¿Ya? Incluso hay nombre de uno de ellos, de risorio, ya que nosotros cruzamos para la sonrisa. Bien. El siguiente músculo sería este de acá. Se le llama triangular del mentón o músculo depresor del ángulo de la boca o de la comisura de los labios. Bien. Este músculo, entonces, nace en el borde de la mandíbula. Ve, como ven, se dirige hacia arriba y termina en la comisura de los labios. Ya, este músculo es el músculo de la tristeza, ya que baja la comisura, la comisura de los labios, hacia abajo. ¿Ya? Es el que hace el famoso cuchero que hacen los niños cuando están por llorar. Ya. Bien. Luego tendremos al orbicular de los labios, que es este, que como ven, da la vuelta a los labios por completo. Ya, por lo tanto, en sí, no tiene un origen y un final. Sin embargo, como han visto, los músculos, cuando hablamos de anatomía, te van a mostrar siempre todo músculo, donde empieza y donde termina. Ya, por lo tanto, ya, ¿cómo va a ser el caso de este músculo? Ya, como no tiene un fin o un término, lo que se va a hacer, es decir, nace en la comisura de los labios de un lado y termina en la comisura de los labios del otro lado, o del lado opuesto. Ya, de tal manera así, podemos tener un punto de inicio y término más dinámico. Bueno, luego tendríamos al músculo depresor del labio inferior, que es este músculo de acá, y al músculo mentoniano, que sería este otro, que estaría ahí. Ya, estos dos músculos, algunos se los estudia como si fuese uno solo, en ese caso se llama cuadra del mentón. Ya, en todo caso, nacen en el borde de la mandíbula, como ven, van a subir hacia arriba y termina en el tejido subcutáneo del labio inferior. Estos músculos ayudarían a mostrar los dientes de abajo, ¿no? Ya que bajarían los labios, labio inferior. El siguiente músculo es uno que no se ve bien en esta imagen, pero lo voy a mostrar más adelante cuando veamos músculos masticatorios. Entonces, sería este músculo, que ven acá al fondo y acá al fondo. Bien. Se llama músculo bucinador. Estos músculos, pues son dos, ¿no? Un izquierdo y otro derecho, nacen en el borde alveolar, que es más o menos a esta altura, en el maxilar superior, ya que sería el borde donde entran los dientes. Se llama borde alveolar. Entonces, empieza en el borde alveolar del maxilar superior y termina en el borde alveolar del maxilar inferior. Este músculo es el que hace que los alimentos que están entre el cachete y los dientes o las muelas, ya pasen de nuevo al medio para que podamos seguir mezcándolo con la saliva. Ya también es el que ayuda a que podamos silbar y de ahí su nombre de bucinador. Bien. Y los últimos tres músculos gesticulares serían los tres músculos auriculares. Ya sería este de acá, el auricular superior, el auricular posterior y el auricular anterior. Ya serían los tres músculos auriculares. Ahora, estos músculos nacen en el tejido salsucutáneo, ya, este de acá, de la región posterior al pabellón auricular. Este en la región superior al pabellón auricular. Y este en la parte anterior al pabellón auricular. Ya todos nacen en tejido salsucutáneo, que está ahí alrededor del pabellón auricular. Le llamamos pabellón auricular a la oreja. Y como ven, todos van y terminan unidos al pabellón auricular. Bien. Entonces, ¿para qué sirven? Pues para mover la oreja. Y aquí, lo que les dije que les voy a explicar, es que sucede que estos músculos, en algunas personas, no están presentes, ya, son inconstantes. Significa que personas que los tienen, y otras que no los tienen. Y de los que los tienen, muy pocas personas saben usarlos, ya. Sucede que nosotros aprendemos a tener gestos en nuestra primera infancia, antes de los cinco años. Si en esa época pasa algo que yo dejé de hacer,